Castellano cierra el debate por el grupo proponente, el señor Rodríguez González. Señoría, tiene la palabra. Señor Castellano, que usted no comprenda las cosas no significa que las cosas sean complejas, que a lo mejor usted no las entiende porque no tiene capacidad para entenderlas. Señorías, por favor. El texto es sencillo, la interpretación del mismo también. Perdón, señor Rodríguez, señorías, le ruego, por favor, silencio y respeto a quien está en el uso de la palabra. Señorías, por favor. Señor Rodríguez, tiene el uso de la palabra. El texto es bastante sencillo, quizás hace falta una segunda, una tercera lectura para profundizar en ella, pero yo creo que la interpretación es fácil y el debate político también es bastante sencillo. Nosotros proponemos que todos los seres vivos, por el hecho de sentir, tienen derecho. Eso no significa que después haya regulaciones específicas, que la caza va por un lado, que la ganadería va por el otro. De hecho, nosotros nos metemos muy poco en la ganadería y al final aquí ha habido mucha cortina de humo sobre métodos para no retratarse en lo real. Bueno, pues, que es que aquí hay un interés de bloquear una iniciativa porque alguien tiene una iniciativa mucho más rebajada y para el sector más conservador, más casposo de esta tierra, pues resulta mucho más útil relacionarse con él. Esa es la realidad. Pero, bueno, eso tendrá un coste también, tendrá un coste político y yo creo que, además, ese coste es necesario que esté. Ya insisto, es decir, hay una ley de caza, hay una ley…, después se regula la ganadería por otro lado, pero nosotros pensamos que, independientemente de eso, independientemente del desarrollo del nivel de protección jurídica, todo animal, por el hecho de sentir, merece protección jurídica. Ese es nuestro planteamiento. Entiendo que puede ser un planteamiento ambicioso, pero nosotros pensamos que reconoce una deuda histórica con quienes compartimos tierra, con quien compartimos planeta, con quien compartimos Andalucía y que ahora nosotros podríamos resarcir estableciendo cuidados. Que, por cierto, además, a partir de los cuidados se generan también nuevos yacimientos de empleo. Todo lo que ha aparecido aquí como nuevos problemas con esta propuesta legislativa son también nuevas oportunidades. Quizás una Andalucía que genera empleos basados en los cuidados será mucho mejor que una Andalucía que fomenta el empleo basado en el maltrato. Quizás deberíamos pensar en ese tipo de Andalucía que es capaz también de generar nuevos empleos. Después, hablando de cortinas de humo, yo lo de Ciudadanos no lo he entendido. Han sido como diez minutos, bueno, no han sido diez minutos, han sido siete minutos y medio. Eso sí que ha sido cuarto milenio, porque no ha tocado nada en concreto de la ley y se ha discutido hablar de método exclusivamente. Y, además, ha puesto en cuestión que desde este Parlamento podamos elegirla. Si aquí hay competencia para mejorar el bienestar animal, pues desde aquí tendremos capacidad para proponer iniciativas. Y, entonces, discutamos sobre el contenido de la iniciativa, no discutamos sobre otro tipo de cosas. Y, en concreto, además, sobre el método y de invitar a terceros. Bueno, pues, lo único que tiene que hacer uno es decir, el contenido me gusta más o menos. Y, después, en la fase de trámite, invitaremos a quien tengamos que invitar. Pero, evidentemente, en una ley de bienestar animal, a los primeros que se invitan es a aquellos que dejan todas las horas de su vida a cuidar a perros que, cuando termina la temporada de caza, acaban abandonados, con las patas rotas, maltratados, buscándole un dueño, una atención veterinaria. A aquellos que cuidan las colonias de gatos que, en algún momento, formaron parte de los ecosistemas urbanos en una relación mucho más simbiótica con el ser humano. Y que hoy se multiplican porque no hay ninguna Administración que, con un coste muy fácil, introduzca el CED. La inversión inicial para el CED es de muy bajo coste, genera nuevos tipos de empleos, pero, a medio plazo, el mantenimiento es todavía menor. Y no hay intención de hacer eso, lo tienen que hacer, precisamente, la gente de las asociaciones. Por eso son ellas las que, de alguna manera, son las que son invitadas a redactar el texto, porque son las que le conocen de primera mano la problemática. Igual que yo, de verdad, nosotros no hemos entrado en un gran debate, no hemos hecho una gran incursión en el tema de la tauromaquia, pero sí pensamos, y lo decimos a las claras, a mí me gustaría ver que algún político aquí mañana discutirá con nosotros y nos dijera que un becerro, que un animal de menos de dos años, cuando se maltrata para un festejo, eso forma parte de la cultura. Me gustaría a mí que mañana lo dijera alguien, que un animal que todavía es una cría, que pueda ser maltratada y asesinada, eso forma parte de la cultura. Yo creo que mañana nadie lo va a decir. Y eso es lo que proponemos, ahí es donde hacemos la incursión, precisamente. Evidentemente, a nosotros nos preocupa también en qué tipo de valores son educados los niños, pero, bueno, podría formar parte del tipo de enmiendas, del tipo de debate, pero, bueno, la única incursión que hemos hecho es en los becerros, un animal que todavía no ha desarrollado completamente su vida y que, bueno, va a ser dedicado a una fiesta a ser maltratado. Nos parece una verdadera aberración y está muy por debajo de cualquier código ético que tiene que tener un representante público defenderlo así. Voy a dedicarle poco más tiempo a los grupos parlamentarios que han construido este tipo de cortinas de humo. Yo quiero reconocer también el apoyo que en el minuto uno nos dio Izquierda Unida. Espero que en la próxima legislatura allí haya muchos parlamentarios con sensibilidad animalista. De los que se queden, espero que alguien prosiga este trabajo. De los que vengan nuevos, espero que, bueno, pues que se incorpore gente con esa sensibilidad. Quiero agradecer mucho a Teresa Rodríguez el apoyo que desde el minuto uno nos brindó para impulsar esto, aunque hace tiempo que no hablamos en profundidad de este tema. Y quiero terminar mi intervención fundamentalmente dirigiéndome a los colectivos animalistas. Puede que haber la tentación de parecer que cuando aparezcan los numeritos ahí, después de la votación, hayamos sido derrotados. Esa tentación puede llevar a alguna desmoralización, a pensar cuántos días más me toca dedicar esfuerzo a esto, cuántas noches más sin dormir, cuánto le tengo que quitar más a mi familia. Bueno, yo creo que, francamente, y lo digo con toda sinceridad, hoy solo se pierde una batalla. La guerra está ganada. Hoy se ha constituido, justamente hoy, el Consejo Andaluz para la Protección de Animales de Compañía. ¡Qué casualidad! No ha habido ningún argumento en contra aquí porque provoca algo de pudor hacia afuera en un debate que ya está ganado en la sociedad. Se ha anunciado, justamente, se están dando patadas en el culo para proponer una ley de bienestar de animales domésticos porque, precisamente, estuvo este tipo de iniciativa aquí. No hay derrota. Hay momentos en la guerra, y esta es una guerra por la vida y por la dignidad, lo es. Hay momentos en la guerra en que uno, cuando ha ganado la guerra, todavía hay batallas por librar. La guerra ya está ganada. La batalla que hemos librado hoy es una batalla que se tenía que dar. Pero, tarde o temprano, todas las propuestas, todas y cada una de las propuestas que hemos planteado en nuestra iniciativa van a salir. Solo es cuestión de tiempo. No cabe la desmoralización. La red de complicidades que se ha tejido en el movimiento animalista andaluz con esto va a generar una presión por fuera que va a hacer que aquí no se sea capaz de levantar la cabeza cuando se hable de animalismo y se mantengan las actuales legislaciones. Entonces, yo creo que es fundamental, como le dije una vez en la tribuna a un conjunto de compañeros, de trabajadores de un colectivo, resistir es vencer. Ahora nos toca eso. Resistir es vencer porque vamos a vencer, porque esta batalla está ganada en la sociedad. Lo digo de verdad. A mí me gustaría yo, esta mañana, me acordé de un librito que cogí de México, que compré en México, de Sepúlveda. Evidentemente, Sepúlveda siempre es una referencia. Es un cuentito para niños que cuenta la historia de un pastor alemán y un indio mapuche, un resistente, un luchador por su tierra, por los derechos indígenas, por la ecología. Es una historia que, bueno, es muy cortita, pero al final te deja un poco el corazón en un puño y una mezcla entre rabia y dolor enorme. En él, en la primera página, que he ojeado esta mañana, Sepúlveda decía que los niños mapuches se acostumbraban a contar cuentitos donde, bueno, hablaban de zorros, del cóndor, del loro, del puma. Bueno, habrá un momento también en Andalucía en que los cuentitos que vean los niños no sean cuentitos donde normalicemos el maltrato ni tampoco en la televisión. Sean cuentitos donde habremos del lince, de la recuperación del lobo en esta tierra para recuperar nuestra biodiversidad, que hablemos también del zorro, etcétera, etcétera. Y ese momento va a llegar, porque ese momento está fuera ganado. Solo falta introducirlo aquí en aritmética, en número, pero va a llegar. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación en toma de consideración de la proposición de ley de protección de animales de Andalucía, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos. Señorías, comienza la votación. El resultado de la votación ha sido el siguiente. 106 votos emitidos, 20 votos a favor, 85 votos en contra, una abstención. Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley. Pasamos al debate de la siguiente.